stream let's fucking go let's go ya tenemos 11 jugadores empezamos ya dale 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 let's fucking go vamos a jugar con gente del chat y amigos de la gente del chat let's fucking go y pues vámonos a jugar fuerte buenísimo buenísimo gracias chat gracias por invitar a gente y volvamos empezando en este vídeo que va para turututube agonía en el hielo qué pedo y ya que empiece para el turutube pues let's go vamos a ver quién gana esto va directo para el turutube es el lleno fino estamos jugando aquí con el chat cuántas cuántas vamos a jugar si gano me das más por tanto tiempo de verte va a echar el extra brazo yo no chepo yo no chepo dijo ángel se está cargando aquí la partida de los vatos que se caen pues vamos a ver quién gana chas vamos a por todas vamos a ver si ángel logra ganar su primera partida casi todo el tiempo estuve activo ya sé exo pues ayrense a jugar let's go qué pasó qué pasó para el turutube 2 1 a jugar qué pedo a jugar qué pedo qué pedo qué pedo no sé qué pasó qué pedo 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 Porque como que son varias rondas Hasta que se acaban, ¿no? ¿Pero por qué no más uno? Estuvo extraño, estuvo extraño Estuvo muy XD La verga se dio como un pedito Ahora sí será de 8, ¿no? Ahora sí, se eliminan 8 Ahora sí, ahora sí va a durar más Ah, no, si se eliminan 3 Pero no se caigan tan fácil, bro, ¿qué pedo? ¡Ay! ¡No! ¡Ay, la virga! ¡Ay, la virga! ¡La virga! ¡La virga! ¡No mames! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Hay un Among Us con queso, ¿cómo se consigue el Among Us con queso? ¡Among Us con queso! ¡Tiene queso! Yo nomás tengo el Among Us con huevo El Chapulín El Chapulín color Está muy bonito el Chapulín, la verdad Me dan ganas de comprarlo Pero luego me lo va a quitar el juego Suéltame, suéltame Electro me agarró Y sé que es extra porque usa el de Masterchef ¡No! ¡Me caí solo! ¡GG, bro! Se murió el streamer Vamos, Cyrus, gana el Wigipo Échale sal, échale sal Porque si no se ve bien feo el Wigipo ¡Ay! ¡Suéltame! Corre, Cyrus ¡Suéltame, Wigipo! Rangtaro, bro Extra Akuma, bro Ok, con que se muera uno más ¡Verga, bro! ¿Quién queda? Quedan nomás tres Sigo vivo yo No, si se morían tres, acababa No sé cuántos van a pedir ahora Nomás quedan seis ¿Pero es el mismo juego? Creo que es en el mismo muchas veces Ah, ok Y al otro hay que poner diferentes, ¿no? Sí Bueno, GG, bro En el siguiente hay que poner de varios Eso, ¿qué? En Iwotsie Monkey Pues ya está Le hace la mamada Y va a ser la misma mamada, ¿verdad? Ya sé Vete a dormir Ahora sí, última ronda Última ronda Última ronda del hielo Dice, me estaba agarrando todo el tiempo el Siren Guachalo, ¿verdad? Pues bueno, aquí se decide, bro Ayúdame, Goku A ver si ganan los privados del streamster A ver quién gana Amongo con huevo, Amongo con queso Con queso, bro No hay de papa, nomás llegó y llevo Let's go Let's fucking go, bro Nomás vi cómo cayó Ah, ¿se murió el extra? Sí, extra caminó, bro Ahora me está agarrando otro Suélteme Está rancado todavía Y los cracks Ohan Geraldine Y Ralks Ey, lo tiene bien chido el de conejito, bro Suélteme El del chapulines es el que más me gusta, bro No, no Se va a automorir Ah, no Pensé que se iba a automorir el chapulines Oly moly Qué agonía Y el Rangtaro, bro ¿Por qué se pone casco? Qué bien Sigo vivo Sigo vivo Amongo con queso Amongo con queso ¿Sigue vivo el Amongo con queso? Sí, está vivo Lo estoy expectando No se ha muerto nadie, de hecho No, están jugando con todas las ganas, bro No mamen Yo haría lo que está haciendo el Amongo con queso de Santana en uno en uno Es si el del casco no me estuviera persiguiendo ¡Están feos! Es Rangtaro Ay, no Verga, bro Corran, corran ¡Uy! ¡No! Sigo vivo Es Riki Tracando Oh, shit Sirens ¿Qué pedo? El Amongo con queso Se consigue en el pase Ah, ok Amongo con queso No, Rangtaro caminó, bro Para andarte siguiendo Amongo con queso No mamen Está bien feo, bro Ya se está acabando todo este pedo, bro Ya valió verga aquí todo Amongo con huevo Por andar de trolelo De memes, Sirens Ah, la verga Están troleando El de queso El de queso Guachalo, Amongo es buñebo Amongo es de a huevo No, no, no Verga, bro Corran Todos andan jugando bien pro, bro ¿Qué pedo? Tengo miedo Y luego me retardo No mames Están troleando Están troleando Están rompiendo todo Me caí A ver quién gana Yo quiero que gane Amongo con queso ¿Le van a Amongo con queso? Yo le voy a Amongo con queso Yo al conejo Al conejo Oh, shit Ya nomás quedan ellos dos Ah, nomás quedan ellos dos Sí, yo ya caminé A ver quién gana Conejo O queso Vamos, queso Vamos, queso Tum, 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 tum Verga, bro Inguezulandia Esto es Inguezulandia Inguezulandia Hasta el jamón es en Inguezulandia No, va a morir el Amongo con queso Y no mames El guanejo Porque se quedó encerrado Oh, lo, virgo Al menos de que el guanejo la calle El guanejo Lo, lo, lo está logrando, eh Oh Oh Al Amongo con queso What the fuck No se quedó encerrado Era puro pedo Lleva a Amongo con queso Está haciendo movimientos Muy espectacular No Se cayó Gigi ganó el guanejo Gigi, bro Gigi, anda Gigi Buena, buena Por Akuma, bro Y aquí se acaba el video Con privados de Among De Amongos De Falgay De Falgay Let's go Let's go Chamos Caiganle para jugar en el Stone Sujit Es para el triquito No Vamos a mirar Quedeta